Una ciudad paralizada por el agua, autos y árboles arrastrados cual hojas en un río desbordado, así se enfrenta Velo Horizonte a la furia de la naturaleza. Un fuerte temporal desató el caos en la noche del martes en la ciudad de Velo Horizonte y la región metropolitana, provocando inundaciones y daños materiales. Las áreas más afectadas fueron el Gran BH, específicamente en la región Centro Sur y en los barrios Santo Antonio y Saumento. Las fuertes lluvias provocaron encharcamientos que arrastraron vehículos y árboles, dejando clínicas sin electricidad y vehículos atrapados en diversos barrios. Un transformador estalló en la región de Venda Nova, causando incluso cortes de energía en el barrio Leticia. La magnitud de las lluvias y la infraestructura posiblemente inadecuada para manejar tales volúmenes de agua, fueron factores clave en las inundaciones y sus consecuencias. La magnitud de las lluvias y la infraestructura posiblemente en las enundaciones y sus consecuencias. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hubo significativos daños materiales y la interrupción del tráfico en la carretera BR-40 y otros puntos clave. Personas quedaron aisladas, en especial en la represa Santa Lucia, donde aproximadamente 10 vehículos fueron arrastrados por la corriente. Interrupciones por seguridad de la defensa civil, acciones de control del tráfico y limpieza por la Policía Rodoviaria Federal y operaciones de rescate y respuesta de emergencia por parte de los bomberos. Las inundaciones en ciudades como Velo Horizonte son eventos recurrentes durante la temporada de lluvias, pero este evento destaca por la intensidad y los daños resultantes. Se rumora que la cifra de vehículos dañados pudiera ser mucho mayor, con relatos en redes sociales de pérdidas no reportadas oficialmente aún. Las autoridades y los ciudadanos de Velo Horizonte se enfrentan una vez más a las consecuencias del clima extremo, subrayando la creciente necesidad de soluciones sostenibles y preparación para eventos similares en el futuro. Si tienes algo que añadir a esta discusión, nos gustaría escucharlo. Deja tu comentario. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con nueva información. Chau chau.